que onda hermanos el día de hoy les voy a revelar una de mis sensibilidades que he estado utilizando y que pues como ustedes pudieron notar los disparos son extremadamente perfectos antes de continuar quiero recalcar que es la misma sensibilidad que utilicé para subir al top 5000 de gran maestros en DE clasificatoria he estado varios días inactivo pero pues ya voy a activarme al 100% el motivo de mi inactividad es algo que estoy creando para todos ustedes un proyecto realmente interesante así que antes de revelarles esta nueva sensibilidad quiero pedirte que dejes tu me gusta te suscribas al canal y actives la campanita de esta manera me estarías ayudando a mí y de paso la mayoría de personas que ven mis videos pues empiecen a suscribirse ya que no están suscritos he visto que muchos de ustedes quieren que les traigan una configuración interna para su dispositivo y pues creo que muchos no saben pero en mis historias destacadas de instagram estoy dejando las mejores configuraciones con las cuales estoy seguro todos te van a acusar de hacker o de archivero y ya para culminar quiero que todos ustedes vayan dejando en la caja de comentarios que dispositivo están utilizando para yo poder así seguir calibrando nuevas sensibilidades y pues conjuntamente con sus configuraciones internas sin nada más que decir pues empecemos con el video y bueno hermanos primeramente vamos a hablar acerca de la sensibilidad general sensibilidad que utilizamos para hacer los movimientos insanos y dar tu vocaba sin tener que apuntar pero antes de revelarte esta sensibilidad si eres de las personas que no pueden recargar y obtener premios exclusivos así como este mote en esta ocasión te voy a revelar algo lo único que tienes que hacer es ir a tu navegador y buscar Japper True Digital tal y como te lo dejo en pantalla luego ingresarás a la primera opción que te aparezca y ya desde ahí buscas lo que deseas y te registras y bueno para la sensibilidad general que he estado calibrando la he utilizado en 98% sensibilidad totalmente perfecta con la que vas a dar tu capa y no vas a fallar ningún solo disparo ahora vamos a pasar a otra de las sensibilidades más esenciales de este juego la cual es la sensibilidad de punto rojo sensibilidad que te recomiendo colocar al 83% con la cual estoy seguro no vas a volver a fallar ningún solo disparo ni a medianas, ni a cortas, ni a largas distancias esta sensibilidad obviamente sirve para cualquier tipo de dispositivo y cualquier modo de juego en el que estés jugando continuando con esta sensibilidad que he calibrado diariamente vamos a colocar la mira por 2 en el siguiente porcentaje el cual es el 58% la siguiente sensibilidad es la sensibilidad de mira por 4 sensibilidad demasiado buena para jugadores de preciso en mira de efecto y control total esta sensibilidad te la recomiendo colocarla al 87% ahora vamos a pasar a la sensibilidad de francotirador sensibilidad que pues obviamente no necesita del defecto para apuntar ya que nosotros mismos tenemos que movilizar con nuestros dedos y hacer que la mira vaya a la cabeza del enemigo el día de hoy te la he traído extremadamente calibrada al 54% y 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 por último la sensibilidad de cámara 360, en esta ocasión quiero que todos ustedes la coloquen al 45%, para que puedan girar la pantalla y hacer sus movimientos insanos de una manera totalmente épica. Y por último pero no menos importante, les voy a dar a conocer el tamaño del botón de disparo y el DPI que utilicé para esta configuración, recuerda que si no tienes como recargar puedes ir a tu navegador y buscar Japper True Digital, tal y como te lo dejo en pantalla, luego ingresarás a la primera opción que te aparezca, busca lo que deseas y te registras. El tamaño del botón de disparo que utilicé está en el 45%, el DPI para dar tu capa y no fallar en un solo disparo lo utilicé al 453. Y pues nada hermanos, muchas gracias a todos por el apoyo, espero este video se ha apoyado ya que estaré trayendo una nueva sensibilidad en estos días. Sin nada más que decir no olvides seguirme en Instagram ya que ahí estoy subiendo las mejores configuraciones internas, además de anunciar muchas cosas demasiado interesantes.